O sea, no al mismo tiempo, sino que alternado. Entonces es importante que tengan en cuenta que estamos atacando esos dos flancos a medida que avanzamos en el curso. Y a largo plazo es mejor. Al inicio puede costar un poco ubicarse bien la cabeza, digamos, tenerla bien ordenada, en el sentido de que estamos haciendo dos cosas que en algunos aspectos no se parecen, pero en otros aspectos comparten mucho los fundamentos que hay debajo del modelo de programación paralela. Y en cierta manera identificar esas cosas les va a ir ayudando a entender mejor. Y es mejor, yo encuentro que es mejor trabajarlo así como en paralelo, porque usualmente cuando yo dejaba la programación en GPU para el final, primera razón, por cosas del semestre, que daba muy poco tiempo, entonces se pasaba muy rápido y todo, y como que terminaba siendo como un anexo que no podía cobrar la importancia que tenía, daba ese orden de evento. Entonces, por eso es que vamos a ir alternando uno y uno. ¿Saben qué? Desde que se me actualizó Zoom, como que es más lento el momento que grabó las clases, se pone como más lento todo. ¿El minador que tiene por debajo? ¿El minador lo de CERFO? Sí, desde que se actualizó como hace un par de días, y como que trajo más seguridad, pero al momento de grabar las clases se pone más lento. Eso es lo único curioso. Que han sacado las actualizaciones creo que con mucha rapidez, como para ir viendo que estén optimizados. Sí, puede ser. Hace lo que hace, pero no sé si lo hace bien. Claro, en términos de eficiencia. Sí. Sí, posiblemente hay harto trabajo que falte ahí. Bueno, volviendo al tema, chicos, la imagen que tengo aquí es la imagen que yo tenía ganas de mostrarle, y que si no la tenía hoy día la iba a dibujar. Pero esta, afortunadamente, la hizo NVIDIA en un tutorial que se llama Una introducción aún más sencilla a Cuba. Que se las puedo dejar acá en el canal, porque es una buena referencia, como para que de forma autónoma refuercen Cuba. Pero sin embargo tienen que tener en cuenta las diferencias con las que vamos a ver nosotros, porque ellos ven una versión que ocupa memoria unificada. Memoria unificada es eso que ven ahí. O sea, esas son las instrucciones asociadas a usar memoria unificada. Memoria unificada, transparenta, el hecho de tener que copiar memoria de CPU a GPU manualmente. Pero paga el precio con que a veces las copias, al ser transparentes, se hacen en los momentos en que uno no quiere. De hecho, las copias de datos son como medias lazy. Son el concepto laziness, como peresociedad del lenguaje, que en el fondo, a medida que uno va ocupando los datos en el kernel, se van copiando desde CPU a GPU. Y eso, por supuesto, si ustedes están midiendo tiempo de ejecución, yo ya lo he hecho. Les puedo contar que el tiempo de ejecución sale degradado, porque está incluyendo las copias, está incluyendo en el fondo el streaming de datos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. que de hecho yo, lo único que voy a tomar de este lab es la imagen. Los otros prefiero enseñárselos de la forma más, inmediatamente de la forma más elaborada, donde van a poder extraer mejor rendimiento. Ya, entonces, en esta imagen, tenemos los famosos bloques, los famosos threads, y el famoso grid. Todos en una imagen y en un ejemplo acá. Entonces, este es el esquema que tenemos que tener mentalmente al momento de programar. Tenemos que saber que, cuando nosotros creamos este grid, ¿se acuerdan? Un grid que necesitaba cubrir el tamaño de un problema, entonces, hacíamos esa operación en función de n. Y, por supuesto, también en función del tamaño del bloque que escribimos. Entonces, en este ejemplo de aquí, supongan que ustedes tienen un arreglo de, de hecho, aquí está el valor, es bastante grande porque sería como de 4.096 bloques, por, ¿ok? Por 256. Es un número bien grande. Y ese valor sería el arreglo del problema. Por ejemplo, ya, quiero solucionar el problema de tamaño 4 millones, 5 millones, ya, ese es el n. Entonces, en este ejemplo, el n sería ese. Y lo que uno tiene que hacer en GPU, que es, sí o sí, hay que hacerlo, ¿ok? No, no hay manera de, de pasar por alto esa parte. Es un paso obligatorio, que es, uno tiene que decir cuántos threads va a ocupar. Y eso, lo tiene que decidir, obedeciendo a este esquema. Que es que, no solamente voy a decir, necesito, o sea, ustedes no pueden decir, simplemente necesito una cantidad de threads igual al tamaño n. Si bien eso es lo que ustedes van a provocar, no lo pueden decir así de simple, sino que tienen que decirlo ocupando esta estructura, que son tres elementos, grilla, bloque, y thread. Entonces, la única parte donde ustedes tienen, la posibilidad arbitraria de elegir, ya arbitraria, que ustedes pueden decidir el valor que quieran, es en el tamaño del bloque. Que es, estas corridas que van, en este ejemplo, el bloque fue escogido de tamaño 256, entonces, los bloques tienen un cierto ancho, que fue decidido por ustedes, como programadores. y la gracia está en que, una grilla se va a componer, de múltiples bloques consecutivos, que van a tener un identificador, identificador en relación a la posición, en donde están, en este arreglo virtual de bloques, esta abstracción. Entonces, 0, 1, 2, etc. hasta el 4095, porque, recordar que, la grilla, las dimensiones de la grilla, el largo, el alto, el ancho de una grilla, se mide en cantidad de bloques. A pesar de que dentro de los bloques hay threads, pero eso es otro cuento. ¿Ya? Entonces, el bloque es simplemente, el grid, la grilla, simplemente ve, cuántos bloques tengo. Hasta ahí llega la grilla. Después el bloque, ve cuántos threads tiene dentro. Entonces, si nos vamos a un bloque, dentro, va a tener, la misma cantidad, que todos los otros bloques. Eso, no hay, o sea, hasta ahora, pueden asumir que va a ser así. ¿Ok? En general, Cuba trabaja de esa manera. Entonces, eso es una ayuda, que si ustedes decidieron, en alguna parte del código, que su tamaño de bloque iba a ser, 256, o otro valor, va a ser ese valor, para cada bloque que exista, en su programación para leer. Y, dentro de esos bloques, están los threads contenidos, con un identificador, que va, que funciona de manera local. Esto es muy importante. Es un identificador local. Si se dan cuenta, existe un thread cero, para este bloque, pero también existe un thread cero, para el bloque dos. Y, de hecho, existen los mismos 256 threads, en términos de identificador. Existen threads con los mismos identificadores, que en todos los otros bloques. ¿Ok? Son como, atributos locales. Locales a cada bloque. Entonces, dado eso, yo podría haberles tapado la parte de acá abajo, y haberles preguntado, ¿de qué manera ustedes encuentran, encuentran un identificador único, para cada bloque? O sea, digo, para cada thread. Un identificador único, para cada thread. Entonces, debería hacerle sentido, a esta altura, viendo la imagen, que, hay que, que hay que tomar el thread, punto X, de partida, que sería como el, el, el offset, o la posición, dentro de un bloque, pero que, además, es necesario, considerar, en qué punto, parte ese bloque. Entonces, hay que sumar, todas estas posiciones, de aquí para atrás. Que son, ahora, relativas a todo el problema. Ya no son locales, sino que son globales. Y eso se logra, con este producto, que está, en el primer término, que es un producto, entre, la cantidad de bloques, que tengo antes, que sería, bloc IDX, el, justamente, por fortuna, el identificador, del bloque, en el que estoy parado, me está diciendo, cuántos bloques hay para atrás. Eso coincide, porque, simplemente, la numeración, partiendo de cero, trae esa propiedad, intrínseca. Y, por supuesto que, cada bloque, tiene, todos estos threads, entonces, lo multiplican, por la dimensión del bloque. Y, obtienen esta coordenada, global, que ahora, cada thread, tiene su propio index. Y ese index, le permite actuar, en el fondo, en, en algún lugar del problema, sin repetirse, con otro thread. Entonces, esto es sumamente importante, chico. Así que, si le están saliendo dudas, en este momento, mejor que me las pregunten al estilo, que las vayamos resolviendo. ¿Ok? O comentarios, de repente. ¿Tienen, tienen alguna duda, qué pasaría en un caso extremo? Tienen que pensar que, en caso que tenga más dimensiones, la grilla o el bloque? Ya, eso. Buena pregunta esa. Cuando la grilla tiene más dimensiones, entonces, podemos extender la misma lógica, a lo que corresponderían esas dimensiones. ¿Qué va a pasar con, supongamos que tenemos una grilla de dos dimensiones, donde tenemos bloques de dos dimensiones, de hecho, podría quizá encontrar aquí, a ver, la grilla, seguramente va a ser una imagen. que ahí vamos a entender. Acá están. A ver, aquí voy a ser una. Acá está. Buena, buena imagen. Entonces, tenemos una grilla de dos dimensiones, ahora, podríamos tener bloques de dos dimensiones. Y, los threads, ahora se van a identificar con una coordenada, en dos dimensiones. Eso es importante. Entonces, ahora, el ID, el ID local del thread, es una coordenada XI relativa al bloque en la que está. Entonces, en este caso, si son de tres por tres, las coordenadas van a ir desde cero, 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 hasta dos, dos, todas las combinaciones. Es como la posición de una matriz, lo mismo. Y, lo mismo para el último bloque de acá, coordenadas locales, ¿ok? Entonces, son, hacemos la misma lógica, tendríamos que hacer la misma operación, como de considerar, todos los bloques hacia atrás, por el tamaño de cada bloque, para sacar la coordenada global X, y la global Y. Entonces, supongan que, que tienen que sacar la coordenada, ejemplo, supongan que, ya, está este thread calculando, y necesita saber quién es él, en su, en su identificador único, el global. Entonces, ¿cómo lo harían? Para este. ¿A quién podría completarme ahí la lógica? ¿Pero en qué orden se dicen? ¿De adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro? Porque tenemos los threads, y después los bloqueé. Sí, la coordenada global, en el orden que la haga, va a ser una sola. Así que, a ver, ¿qué tienes en mente? Mario José, a ver. Está diciendo el thread 2, 1, en el bloque 1, 2. Eso. A ver, de nuevo. El thread 2, 1, en el bloque 1, 2. En esas coordenadas. En el bloque 1, 2. Sí, correcto, sí. Sí, correcto. Tenga en ojo acá que, está bien lo que dijiste, Mario José, pero te tengo que, después decir una, o sea, tenemos que llegar a la expresión final. Lo que dijo Mario José, es justamente una frase, que identifica al thread, de manera única, pero es una frase. Necesitamos llegar al valor, numérico, un ID numérico, que pudiese sumarse, restarse, hacer lo que uno quisiera. Entonces, en el fondo, lo que dijo Mario José, hay que traducirlo en la expresión, que es, el, que tiene que tener dos expresiones, una para X, y otra para Y. Entonces, para el X, en el fondo sería, 2, que sería el, el X del, la parte X del thread, más, eh, un bloque, por, 3, ¿no es cierto? 2 más, 2 más 1 por 3, en el fondo. Y eso nos da, de hecho nos daría esto, que la posición que parte, si estuviésemos contando de izquierda a derecha, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nos da la posición, X igual 5, de manera global. Y ahora, debes tener la misma idea, la misma lógica, para abajo, ¿no es cierto? Es el problema. Acá. Esta debes ser la posición, en el fondo, la, 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 coordenada global en Y, es igual a, eh, coordenada local, que vale 1, más, 2 veces, 2 por el tamaño del bloque, que sería 2 por 3, 6. ¿Ok? Entonces, 1 más 2 por 3, da 7, y en el otro caso, 2 más, eh, 1 por 3, da 5. Y la coordenada, eh, única, digamos, la que no se repite del thread, sería la 5,7. Y esa le permite ir a un lugar único en el, en un problema. Supongan que la matriz, están trabajando, sobre una matriz que es de, 9 por 9, y se generaron estos 9 bloques. Entonces, es la lógica. Quizás, quizás en una vez alcanzamos a pasar al laboratorio de, de, matrices, pero vamos con calma, si no, no importa. ¿Ya? Así que, por supuesto que ahí estamos viendo, como el caso particular de este que les consulté, pero, la expresión, es genérica, y sirve para todos. Entonces, volviendo al, al caso unidimensional, que es más sencillo, estamos aquí. Entonces, solo calculamos, el índex, global. Esto sería como el equivalente al global X. ¿Ok? Dúas. ¿Sigue habiendo dudas con esto? Porque si no, pasamos al, al laboratorio, y vamos a pegarle una repasada. ¿Ya? Ya, entonces, abran el, el laboratorio del Saxby, vamos a ir para allá, ¿no? Vamos a nuestro lado. Habíamos, a ver, a ver si quedó actualizado esto. Sí, ya. Entonces, recordemos que, bueno, estamos en C++, eso lo repasamos ayer, nuestras funciones. Entonces, recordar que la, que CUDA, sigue siendo C++, solamente con, nuevas palabras claves, agregadas para, para que nosotros podamos, expresar como programadores, usando esas palabras claves, cuando queremos que algo se ejecute en GPU, o cuando, o referirnos a ciertos atributos de la GPU, o, ocupar las palabras de, clásicas de C, que se refieren al caso de un programa corriendo en CPU. Entonces, un programa que corre en GPU, por defecto, siempre, está corriendo también en CPU, porque el CPU orquesta, orquesta el programa principal. O sea, la CPU, cuando yo digo un programa en GPU, en realidad, técnicamente hablando, el programa en GPU está a pura función. Así, de manera muy estricta. Pero, uno, en la jerga, suele decir que, todo esto, es un programa en GPU. Porque la parte más importante del programa, está en GPU. Es básicamente, por esa la razón, la parte más crítica, o la que demoraría más. La parte más interesante, en realidad, decirlo. Pero, en general, el main, toda esta parte de acá, todo esto de aquí, excepto la instrucción escuda, todo eso está ejecutando en CPU, como cualquier otro programa en CPU, uno. Y por eso, todo va teniendo sentido. Por eso es que, entonces, tenemos que hacer malloc, con instrucciones especiales, tenemos que copiar la memoria, de CPU a GPU, nosotros mismos, y tenemos que, luego, ejecutar nuestro código en GPU, y luego retornar nuestros resultados, de nuevo a la CPU, para que así, los comandos de print, y cualquier otra cosa que hagamos, tengan visible ese resultado. ¿Ok? Ya. En este caso, en el caso del SACSPI, recuerden que estamos viendo la suma de vectores. Y bueno, la suma de vectores, en paralelo, habíamos identificado que, es altamente paralela, a un grano muy fino, en donde, podemos ejecutar, el cálculo, de una componente del vector, al mismo tiempo que hacemos el de otra componente. Entonces, para que el problema se vuelva interesante, estamos, estamos decidiendo nosotros mismos, que el problema va a ser de un vector gigantesco, de dimensiones, de muchas dimensiones. ¿Ok? También se puede tomar como si fuera un arreglo, es equivalente. Se suma como componente por componente. Ya. Entonces, acá está la parte que, estábamos viendo en la imagen. Esta parte de aquí, esa de ahí, esa lógica, de hecho es la misma. Fíjense acá la expresión, blog idx.x, que este es el ID. Que es dos, que es, para ejemplo, si estamos parados en el thread 3, sería dos. ¿Ya? El ID. Después, blog dim, 256. Están los valores aquí, 2, 256, y más 3, que es el 3D. Entonces, eso está pasando, algo importante, que entender, es que, es código en paralelo. Entonces, está ocurriendo eso, en muchas partes del, o sea, en muchos threads, al mismo tiempo. Y nosotros, nuestro código, es genérico. Está programado, para cualquier thread. No es que estemos encargados, de uno en particular aquí. Eso es algo importante, como para mí. Profe, ¿sí? Es que ahí, tengo una confusión, es que ahí cuando dice, calcular el ID del thread, ¿cierto? O sea, el TID, thread ID. Pero dentro de la fórmula, ya hay un thread ID. ¿Cuál es la diferencia? Ya, el thread ID, ya, lo que, a ver, espéte, no sé si tú, va por un detallito, de la palabra, pero si no te explicas. Sí, sí, yo creo que sí, porque, porque, es global. Ahí. Ah, ya, ya, ok, ok. Claro, de todas maneras, voy a explicar, dar la explicación un poquito, más larga, que es que, lo que pregunta Alfredo, es que, la palabra clave, thread ID X, punto X, que eso puede ser punto Z, punto Y, ok, ¿me entiendes? Si van en más dimensiones, tiene los tres atributos, por ese caso. Ese thread ID X, es la coordenada dentro del bloque, que no va a ir más allá del tamaño del bloque. Entonces, es una parte, necesaria, para la expresión de la ID global, pero, no es suficiente, falta agregarle más cosas. ¿Ya? Entonces, entonces, viene la otra parte, que es el offset, esto en el fondo, es como un offset, eso de ahí, ¿se dan cuenta? Porque, el bloque, en el que puede estar parado el thread, va a ser, en cualquier lugar, ¿ya? Hay un solo caso, de todos los bloques, en el que sería suficiente decir esto. ¿Cuál sería ese bloque? ¿El primero? El primero, correcto. Primero, porque en el fondo, no hay nada antes, entonces, el puro thread del ID coincide. Pero, para el segundo bloque, ya, hay un bloque antes, ¿no es cierto? Y así, sucesivamente. Entonces, la expresión genérica es esta. Y cuando es el primer bloque, esto se hace cero, porque la ID del bloque 1, es cero. Entonces, todo funciona. Es genérica esta expresión. ¿Ya? Y ahí sacamos el thread ID, que en general, lo que pregunta Alfredo, también, le aprovecho de contar que, en general, en el lenguaje, en el ámbito de GPU, se suele asumir que el thread ID, por defecto, es el, estamos hablando del global, porque hay una palabra reservada, que es a la que se refiere al local. Entonces, este siempre va a ser local, porque esa es una variable que viene configurada por CUDA, que la solo podemos consultar. Pero, las variables que nosotros creamos, acá, usualmente, por lo general, son las globales. Puede haber casos, donde queramos ocupar una local, que, que a veces, por hacer simplemente un alias, algo así, como local ID, por no tener que escribir, la palabra thread ID, que es muy larga, y así, a veces uno puede ver códigos así. ¿Ok? Pero es lo mismo. Ya. La idea es que vayan preguntando, así, preguntas, detallitos, lo que sea, si el comentario no se entiende. Luego que sale el ID, entonces, simplemente se chequea, solamente, porque el tamaño del problema, puede que no calce, con un múltiplo de bloque. Eso recordemos que, nuestra, como nuestra parrilla de threads, va a ir en múltiplos de bloque. Nosotros no podemos aquí agregar, arbitrariamente, dos threads más. ¿Ok? No se puede. Solo podemos agregar, otro bloque de threads más. Recordar que los bloques, igual son grandes. Son 256, elementos más, de threads. Entonces, si nuestro problema necesitaba, tenía 10 datos más, para cubrir, lo vamos a cubrir con 256, y nos vamos a pasar con 246 threads, que van a existir, pero van a estar pasados, en el tamaño del problema. Y esos threads, si no los controlamos, si no hacemos nada con ellos, ellos van a acceder a posiciones, que van a estar pasadas en el arreglo. Entonces, probablemente le va a sacar un segmentation fault, en su versión equivalente en GPU. Y se va a caer el kernel, porque accedió a un lugar de memoria que era inválido. Entonces, por eso se filtra nomás, y ese filtro, no es tanto, no es tan significativo, de todo el tamaño del problema, porque, ese filtro, nunca va a ser más que, el tamaño de un bloque. ¿Cierto? Porque si no, pasamos a otro bloque, y ahora, el otro nuevo bloque, sería el que tiene, el problema de los set, y no el anterior. ¿Cierto? Entonces, siempre va a ser, menor o igual, al tamaño del bloque, la cantidad de threads filtrado. De hecho, de hecho, no va a ser mayor, al tamaño del bloque, menos uno. No puede ser mayor a eso. ¿Ya? En teoría, así como, como, de manera más teórica, la expresión, se puede ver así. ¿Ok? Si uno estuviera anotando, algo como más, más abstracto, claro, se entiende que es así la expresión. Entonces, ese if es más como, más de la implementación misma. Por tema de, del error generado. Y, si se dan cuenta, el kernel que hace, el SACS-P, es simplemente esto. Simplemente esto. Es la operación genérica. Entonces, el paradigma acá es, es, lograr programar, la operación genérica, que está detrás de, de todos los cálculos. Y, y ahora hagamos el contraste, con la versión CPU, que está acá abajo. Entonces, el contraste, es que la versión CPU, tiene que, es como que tiene, un thread, hay que pensarlo, ahora sí que, hay un thread no más disponible, en la versión CPU, CPU secuencial, y ese thread, lo tenemos que hacer, navegar, como si estuéramos cosiendo, con una aguja, sin parar. Entonces, hay que pasar por todos los datos, desde el primero al último. Y, y por eso es que hay un for. Entonces, ahora el paradigma es secuencial. Y, los dos paradigmas, si se dan cuenta, son como, como, tienen como su propia lógica, y, nosotros fuimos, de cierta manera, fuimos criados, con el paradigma secuencial. Entonces, por eso es que, esto nos parece como, tan sencillo, pero, imagínense por un rato, si hubiesen aprendido, por año, el paradigma paralelo, y de repente, aparece un for. Y esto les parece súper extraño. ¿Cierto? Porque, como que resulta natural, al final, pensar que, como en este potencial, en fondo. En algún momento, alguien iba a pensarlo, aunque no se lo hayan enseñado. Ya, entonces, chicos, eso, si es que, están entendiendo hasta ahora, esa parte, esa parte es la esencial, es como el corazón, de lo que más tiene que ver con HPC. Si tienen algún problema, con lo que es la programación misma, así como, qué significa void, qué significa estos argumentos, eso ya es un problema, como de antes, como de programación, no más. Y para eso, si alguno tiene, quiere refrescar lo que es el lenguaje C++, y todo eso, simplemente me puede escribir, por Slack, y yo le puedo dejar algún material, por si quiere estudiar. Y también, yo tengo un colega, que de hecho está, dictando, ahora mismo, un curso de programación, que tiene C++, donde podrían asistir de oyentes, si quieren reforzar C++. Nosotros no nos podemos hacer cargo aquí, de C++, porque si no, no aprenderíamos HPC, que es la materia del magista. Entonces, yo necesito, como de cierta manera, asumir, que, la parte de la programación, en C++, que está lista. ¿Ok? Es como, es como por razones de tiempo, si no, demoraríamos un año, en hacer el ramo. Entonces, aún habiendo dicho eso, las ayudantías que vamos a tener, pueden cubrir cosas del lenguaje, ¿ya? No tengo ningún problema. Entonces, si me quieren preguntar, ¿qué cosa de C++, de algo de cómo se compila, cómo se puede incluir una cabecera, etcétera, quieren recordar algo, lo podemos revisar ahí, las ayudantías. Pero al final, yo les digo que, que lo más importante, ¿ok? Es, son como los conceptos, entenderlos bien, porque el lenguaje de programación, el futuro puede ser otro. ¿Ok? Hoy en día hacemos más, pero el futuro podría ser otro, y el lenguaje de programación, es simplemente la herramienta, ¿ok? Es nuestra herramienta para hacer, para lograr el foco, que es otra cosa. Eso, eso quise dejarlo claro también, para que no se preocupen, si, si el lenguaje está haciendo un problema, lo van a superar en algún momento, y se dan cuenta que esa es la herramienta, no era el fin, para lograr estas cosas. Ya. Ahora, yo no me acuerdo si está, habíamos hecho este lab, chicos, lo terminamos, lo dejamos ahí, ¿no? Según yo, creo que habíamos terminado. ¿Lo habíamos terminado? Ya. Al menos con la parte, lo que es código. Lo que es código, ya. Ah, claro, después faltaba como que hagan, la parte del análisis, la comparación. Faltaba correrlo, sí, faltaba correrlo con los números, con distintos números. Ya, ese era el experimento, claro. Y a esa parte, yo creo que, háganla, con calma, tengan sus resultados a mano, les hace bien. Mientras más practican con esto, mejor, porque, de ahí, en los algoritmos más elaborados, vamos, siempre, siempre estas preguntas, así como, desde la 2 a la 5, ya prácticamente va, les va a parecer después natural hacerlo. ¿Ok? Es sacar los gráficos, sacar speedup, sacar, o sea, hacer un análisis de los gráficos, reportar algún, observar algún fenómeno, que sea importante describir. Y, y también, algunas, algunas preguntas específicas, como, como por ejemplo, en este caso, la 5 es más específica, pero, aún así, no es específica al problema, sino que es más específica como de HPC, como de CUDA, en general. ¿Ya? Eso. Eso. Vamos a ir partiendo, los laboratorios van, van bien gradualmente, van, por eso vamos trabajando ejemplos que son súper sencillos en, en el algoritmo, que es como sumar, sumar, sumar vectores, de repente vamos a ver el, eh, a continuación creo que nos toca el de las matrices, de multiplicar, dos matrices, en, tanto en la versión CPU, como en la versión GPU. Y, y después viene la reducción, que es importante. De hecho, la reducción es un, es un patrón súper importante, porque, es el patrón que complementa el, el otro patrón inicial, que es el map. O sea, yo hasta ahora no les he dicho, pero, pero existen como, como patrones, patrones de, de, en la forma en que los threads llegan a los datos. Entonces, uno, es el map. El map se refiere a un mapeo, uno, uno. Un thread tiene un dato. Otro thread tiene otro dato. No tiene por qué ser así. En, en nuestro caso estamos trabajando como rastrillos, ¿no es cierto? Que como que todos son en paralelo. En estricto rigor, eso no tendría por qué ser así, pero en CUDA, esa es la manera en que funciona rápido. Para que lo tengan considerado. Y, y, y el, el patrón que complementa el map, donde lo, donde al final los dos se vuelven como el cuchillo y el tenedor, es el reduce. ¿Ok? El reduce, que es cuando tenemos, un tamaño, un problema de tamaño n, y tenemos, y el resultado, resulta que no es de tamaño n. Como en el caso de la suma de vectores, sino que ahora el resultado es de tamaño 1. Es una combinación de todos los datos. Y eso puede significar, o sea, eso existe, ese patrón en muchos problemas. Díganme algún ejemplo, a ver, donde lo que le acabo de explicar, escribir ocurre. ¿Algún ejemplo? ¿Se refiere a, como convergencia de valores? ¿Cómo? No entendí que lo dirían. ¿Se refiere a que el problema en sí eran hartos datos, pero el resultado era poco eso? Claro, de hecho vamos al extremo, que el input son hartos datos, y el resultado es uno. Un dato. Ah, ya. ¿Las redes neuronales? Red neuronales, sí, buen ejemplo. ¿Só como un ejemplo bien? ¿Bien? Claro, la clasificación. Ya, como lo que dice es un dato, un perro, ¿cierto? Así, cosas así. Ya. Hay ejemplos desde muy sencillos hasta más elaborados como el de las redes neuronales. A ver, quiero que... Me acordé del... Los sencillos también, para ver que lo tengan claro. Bueno, las multiplicaciones de matrices. ¿Multiplicaciones de matrices? Porque uno va trabajando varios elementos de filas y columnas para que terminen en un solo elemento al final. Ya, eso está bien. No, tomando esa perspectiva. Rodrigo lo tomó de la perspectiva de que se fijó en una celda de la matriz resultante. Ah, está. Lo que pasa es que el producto matrices es un híbrido que no lo iba a mencionar todavía, pero está totalmente correcto. Y yo lo pongo como en los ejemplos avanzados, el que dio Rodrigo. Hay unos más sencillos. Más sencillos todavía. Que son como los padres de... Los algoritmos padres de... O madres. El producto punto. El producto punto es uno. Sí. Ese es uno. ¿Cuál otro? Las sumatorias podrían ser. Las sumatorias, las multiplicatorias, ¿cierto? La pitatoria. Sí. Las... Las búsquedas, ¿cierto? Buscar un máximo en una regla. Buscar un mínimo. Claro. ¿Cierto? Entonces, todo esto... Sí, de verdad. De verdad, como que uno se puede pensar en cosas más complejas y... Pensé en un argumento como Montecarro. Claro. ¿Ya? Y entonces, de fondo, tengan en cuenta que la reducción es un patrón que está como en la esencia de la computación. Está en los... en los patrones más básicos de computación está la reducción. Y lo acompaña el mapeo, que es como el suma de hectores, multiplicación de matrices en el sentido cuando... que tienen dos matrices, ¿ok? Vámonos al caso cuadrado para no entrar tanto a hilar tan fino. Matrices cuadradas de n por n y sale un resultado de n por n. ¿Cierto? visto como la vista bien general del producto de matriz. Después, si nos vamos a un nivel de zoom, nos damos cuenta que ese es un híbrido por lo que dijo Rodrigo. Pero justamente quería llegar a eso, que voy a dar a acompañar lo que estoy hablando quizás con alguna imagen. ¿Un estímulo visual siempre? Sí, a ver. Bueno, aquí el problema cuando busco que me va a salir la plataforma de Google, de MapReduce, que, ojo, que tiene que ver, tiene que ver. Es por lo que les voy a decir, a ver. Ejemplos con fruta. ¿Recuerda esa imagen que se ve en el Facebook? Ah, las ecuaciones no pueden resolver la ecuación. Sí. Ya, a ver, déjenme ver el Map Compute Pattern primero. Ya, el Map Compute Pattern va a ser difícil porque es como muy fundamental, pero el Reduce sale a la cara. ¿Ya? Entonces, el Compute Pattern, Reduce Compute Pattern, vamos a verlo. Quizás falta la palabra Parallel. Ahí todo va a tener más sentido. ¿Me ven un ejemplo? Ya. Entonces, vamos a poner Parallel Reduce. Aquí hay un buen ejemplo. esto. Esto es un buen ejemplo de algo que desde arriba hacia abajo. Es como que arriba es el input y va ocurriendo algo, un proceso, un cálculo y sale un solo resultado, ¿no es cierto? De la misma categoría del input. Eso se referiría al color. De la misma clase. Entonces, claro, si nosotros tenemos que sumar todos los elementos, una sumatoria, por supuesto que el input es n, n valores, una lista de n valores y el resultado es uno. Si tenemos que multiplicar lo mismo, si tenemos que buscar el máximo, el mínimo, si tenemos incluso que simplemente buscar la primera ocurrencia de algo también, ni siquiera el máximo y el mínimo, como buscar un nombre en una lista de personas, el primero que aparezca. Buscar un root. Todo eso son operaciones de reducción y las operaciones de reducción al tratarlas en paralelo se pueden visualizar como lo que se ve aquí, que es como una especie de árbol. Un árbol invertido. Entonces, la punta queda abajo y es el resultado y es como un embudo. Mejor en realidad es un embudo esto. Donde todo se va apretando y al final sale un solo resultado. ¿Qué es lo interesante? Que una reducción tiene que tener necesariamente algunos pasos intermedios. A diferencia del mapeo, que fue el ejemplo del Saxby y tiene mucho otro ejemplo, a diferencia del mapeo, el mapeo se puede hacer de un viaje. Porque de hecho es un mapeo, es como una función hatch. Una función hatch es de un viaje. Es como, de ahí les voy a mostrar un video que es bien interesante. Y en cambio la reducción no se puede hacer de un viaje, porque ahora yo voy a hacer un dibujo. Un dibujo en el PC para que quede claro. vamos a ir con el ejemplo de la suma. El PC está muy lento, pero todavía sigue aguantando. Creo que era más sencillo abrir la pizarra de Zoom. Ahora aquí viene herramientas más. Ahora voy a acelerarme, porque esta cuestión tiene como estructuras. Entonces, vamos a poner algunos valores. Con cuatro valores podemos hacer la idea. Entonces tenemos cuatro valores que tenemos que sumar, imaginémonos. ¿Ya? Y esos valores, si nosotros, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿de qué manera se podrían sumar los cuatro valores de un viaje? o si no se puede, díganme por qué. es que para hacerlo de una necesitamos dos elementos porque tenemos que reducir primero de alguna manera a dos elementos y de ahí puede. o sea, lo mínimo que creo que aquí es dos operaciones para sumar todo. correcto. Ya, lo que dice Alfredo está bien y en el fondo tiene que ver con la definición matemática de la operación suma, ¿no es cierto? que es una operación que toma dos operandos. ¿Cierto? ¿Ya? Es un operador binario en ese sentido y no queda otra. O sea, el operador fue definido así. De hecho, cuando matemáticamente, cuando hay más términos sumando, se aplica asociatividad, ¿no es cierto? Se van agrupando de a dos. Así como por definición estricta matemática. Entonces aquí no nos queda otra que obedecer la regla, que es que como máximo se pueden tomar de a dos. Entonces justamente nosotros lo mejor que podemos hacer es por un lado agarrar dos elementos y sumarlo, ¿cierto? Y por otro lado va a ser lo mismo, pero en el mismo tiempo. Al mismo tiempo que se estuvo calculando tres, se estuvo calculando tres más cuatro, siete. Y luego esperamos que los dos resultados terminen, tres y siete. Y ahora entonces podríamos juntar ambos y sumar tres más siete en un siguiente paso de tiempo y terminamos con diez. Entonces, ¿cuántos pasos de tiempo así como teóricos, pasos de tiempo teóricos ocurrieron en este algoritmo? Tenemos dos clics. Dos, ¿cierto? Dos pasos. Dos pasos de tiempo. A pesar de que se hicieron tres sumas, eso es otra cosa. Ahora, en la computación paralela, la cantidad de sumas o la cantidad de trabajo no va a corresponder a la cantidad de tiempo que pasó. Porque esa es la gracia del paralelismo, que ahora el tiempo es menor al trabajo. En cambio, en el algoritmo secuencial, el tiempo y el trabajo empiezan a ser sinónimos. ¿Ya? Y un algoritmo secuencial, como para hacer el versus acá, un algoritmo secuencial simplemente hubiese sido uno más dos más tres más cuatro, ¿ok? Y como resultado, a ver si puedo dejar esto un poco más un poco más bonito. Esta herramienta no está hecho para hacer estas cosas, pero de esta manera no sé por qué me acostumbré a usarla. Ahí. ¿Ya? Y tenemos entonces cinco y de esa manera entonces podemos hacer como el el contraste, ¿ok? Entre secuencial y paralelo. Y ojo, que en los dos casos estamos hablando de la reducción. Entonces, la reducción es natural en secuencial, ni siquiera yo creo que es tema de conversación, ¿no es cierto? Hacer un for para sumar números nunca ha sido tema como para dedicarle muchos minutos, ¿no es cierto? Hablar de eso. Pero en paralelo es un 10, profe. Ah, sí. Disculpa, sí. Un 10. Gracias, José. ¿Ya? Entonces, el 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 secuencial, como que, como venimos de acá, usualmente no nos sentamos a analizar esto porque en secuencial es así, no más. Es una secuencia. Uno más dos, después más tres, más cuatro. ¿Ok? y importante, quizás cosas importantes a considerar que el tiempo, tiempo este como tiempo, pasos de tiempo teóricos, ¿no más? ¿Cuántos pasos de tiempo fue en el secuencial? Tres. Tres. Sí, tres. ¿Ya? Y, y, y claro, y trabajo fue tres sumas. ¿Ya? No sé si nosotros ponemos eso mismo abajo, o sea, al lado. ¿Tiempo cuánto fue? Dos. ¿Dos? ¿Y trabajo? Tres. Tres, sí. Tres, sí. Sigue siendo tres. ¿Ok? Entonces, el trabajo, o sea, eso es algo importante, que por muy paralelo e impresionantemente rápido que sea un algoritmo, no puede hacer trampa en el sentido de hacer menos trabajo. Tiene que hacer el mismo trabajo, simplemente que lo está haciendo más rápido. Y eso es algo súper importante y tenía que ver con la ley del trabajo que les contaba, no la ley del trabajo laboral, sino que la ley del trabajo de la bizarra que les contaba el otro día. Claro, el código del trabajo. El código del trabajo. ¿Ya? Tres sumas y listo. Ya, entonces, eh, importante empezar a relacionar con la teoría que estábamos viendo. ¿Ok? Esto, esto, los diagramas que van a ver así en internet de la reducción usualmente son como cositas así donde ahí tiene más sentido. Así. ¿Ya? Ya. Entonces, pero viéndolo matemáticamente, ¿cuáles, ¿cuáles operaciones matemáticas sí se pueden hacer en paralelo? Creo que ninguna, creo que ninguna, ¿no? Claro, las operaciones matemáticas que se pueden hacer completamente en paralelo son las que permiten múltiples operandos, como la, el suma de vectores es un buen ejemplo. Sumar dos vectores. Claro. ¿No es cierto? Sí. Por lo general, por lo general, todas las operaciones que sean como de la familia, de la multiplicación, la división, etcétera, la resta, van a tener esta limitante de que son operaciones, operadores binarios. Entonces, y sobre todo justo la reducción, como que tiene mucho que ver con ese tipo de operaciones. Entonces, este escenario de la derecha va a ser muy frecuentemente utilizado. El de hacer algo en paralelo y que van a, en mente, van a visualizar como un patrón así. ¿Ok? Ya. ¿Por qué les estaba hablando de la reducción? Era porque habíamos estado trabajando en el mapeo. Entonces, esto por un lado esto por un lado es el mapeo, o sea, es la reducción y por otro lado vamos a un poquito ¿Escuchan los perros o no? Sí. Y siempre tengo los míos así que acostumbro. Está la pura escoba alguien que llega un auto y el perro de afuera. No son los míos en todo caso, pero igual, están al lado. Ya, entonces, ahí, ahora vamos a ver el mapeo. El mapeo. Entonces, el map, el patrón map tiene que ver entonces con 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 algo así que es como con aplicar una, ah, bueno, tengo que guardar aquí, este me sirve. Este de aquí. Tiene que ver con aplicar una una operación en cada elemento. Entonces, es como en fondo una operación un área. ¿Ok? Es una operación en un elemento nomás. Es como que transformar un elemento. Entonces, acá es como que se aplica un f de x ahí, se aplica un f de x ahí, ¿Ok? Otro ahí y otro allá. Puede ser el mismo, puede ser otro. Eso, en este caso, no es tan relevante en el caso de un mapeo secuencial, porque de hecho el mapeo en versión secuencial incluso hasta se puede no queda muy claro en el código cómo cómo es el patrón o sea, el patrón del mapeo versus la reducción porque los dos tendrían que pasar por un for, no sé si se entiende. Solo que ¿Cuál sería la única diferencia que ustedes notarían? Si bien los dos están en un for, habría una diferencia nomás, que les daría la pista de que si es un mapeo o una reducción. ¿Cuál creen que? ¿Podría repetir la pregunta? Por favor. que en un código secuencial en un código secuencial secuencial ¿Cuál sería la evidencia como para ustedes saber si se está haciendo una reducción o un mapeo en secuencial? ¿Por el trabajo o no? No, de hecho o sea, ya, podría resultar por el hecho que hay una diferencia de uno, que aquí sería cuatro operaciones y una, pero no, no sería una manera porque podría no haber casos donde eso pueda coincidir. Pero hay otra cosa. A ver, ¿Qué tiene un código que reduce? Un código secuencial que reduce. Imagínate que están calculando una somatoria. ¿Qué tipo, qué variable tiene? Ah, la variable de salida. ¿Y cómo es esa variable? ¿De qué clases? ¿Qué es? ¿Ah? Es única y del mismo tipo. No, es como, o sea, tiene otra, otra, eh, además de eso, tiene otra, eh, connotación, que esa variable tiene que hacer algo porque de hecho esa variable ¿dónde la declaran? ¿Fuera el for o entra el for? Fuera. Fuera. ¿Y por qué la declaran fuera? Fuera. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo, solo va una vez, o sea, no sé cómo decirlo, ¿cómo? ¿Cómo? Después, después se va actualizando su valor, pues como que ya no se tiene que crear de nuevo. Es que es acumulativa, ¿no? Eso, esa es la palabra que quería escuchar, acumulativa. Es un acumulador. Y un acumulador no se va a ocupar en un mapeo. No sé si me entienden. En cambio, en una reducción, en una reducción, ustedes ocupan un acumulador. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, en el mapeo secuencial, ustedes pueden olvidarse, pueden perder, es como que el proceso puede, no necesita tener memoria del paso anterior. Y pasa al siguiente paso, al siguiente elemento, y lo trata. Como que trata cada elemento por separado, y no hay memoria para atrás, no necesita tener una memoria, porque no está juntando los resultados en uno solo. Es solo un mapeo. Entonces, en secuencial, de hecho, curiosamente, el mapeo se ve más complejo en secuencial que en paralelo. Porque en paralelo, queda muy claro que es algo así. Entonces, ese es el mapeo. ¿Se va entendiendo? Y este, este es secuencial y este es paralelo. Y esos dos patrones de cómputo, resulta que son, esenciales para, la computación paralela. Y muchos algoritmos, se pueden construir, simplemente combinando, grados de map, con grados de reduce. Ustedes pueden hacer muchos algoritmos, muchos algoritmos paralelos, que simplemente tienen, combinaciones de map y de reduce en ciertas cantidades. Lo que estamos viendo acá, en la imagen, es el caso extremo de cada uno. Es cuando el input necesita un puro reduce, y cuando el input necesita un puro map. Pero claramente, esto podría ser combinable, no sé, no sé si lo entienden. Y el ejemplo más claro, sería el que dijo Rodrigo, el del producto matriz. Yo creo que ahí queda clarísimo, que se pueden mezclar, y uno puede estar dentro del otro, y puede haber otro ejemplo, en que el otro está dentro del anterior. ¿Ok? Entonces, eso es importante, chicos, que tengan en cuenta que de ahora en adelante, muchas de las cosas que hacemos, tienen que ver con un proceso map y un proceso reducción. Mapeo, en español. Y por eso, es que existe esta librería de Google, que se llama MapReduce. Que, no sé si alguno de ustedes la ha usado. ¿La han escuchado? ¿No? Ya. ¿La han escuchado, sí? ¿Alguno? Bueno, antes en todo caso, antes era más popular, como que fue decayendo. Pero esa librería, MapReduce, de hecho, si ustedes creen MapReduce, va a salir ahí. Ok. Como que, se transformó de a poquito en un modelo de programación. Pero ojo, que MapReduce es como decir confort. Es de Google, está, digamos, es un producto de ellos, etcétera, etcétera. Yo quiero ver eso, si sigue siendo de Google, o quizás ya no. A ver. Ah, un momento ya que se tiene un momento. Parece que existen varias versiones. La de Hadoop es uno. ¿Ya? Déjenme ver si sale algo de historia. Acá está. A ver. Claro. De Google. Sí, ahí está Google. Bueno, MapReduce es una librería que nosotros creo que simplemente la vamos a visitar de manera conceptual. Pero no creo que programemos en ella. No es tan crítico. Más importante es haber entendido lo que acabamos de revisar. Porque MapReduce está en cualquier programación para la que uno haga. de hecho muchas personas podrían quizás confundirse de que si no están en la librería MapReduce no están haciendo MapReduce. No sé si me entienden. Por no haber revisado el fundamento que está detrás. Pero MapReduce es un patrón, no. Un patrón de compu. Así que eso, eso con respecto a MapReduce en realidad salió como medio espontáneo la explicación. No la tenía planeada en este momento. Pero lo que tenía planeado era que revisemos el producto de matrices. ¿Ok? Como siguiente ejemplo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Quizá les salió alguna duda de ¿Dónde está el rol de los threads en el Reduce? Que no los escribí. Podrían estar así. A ver. ¿Qué opinan de eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ahí. ¿Qué piensan? No, no tiene sentido. A ver. ¿Quién me propone mejor algo más eficiente? O sea, es que a lo que voy es que los threads no guardan los números. O sea, los threads computan la suma. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, los threads podrían mejor pensarse como que están aquí. Como en el primer resumen, la cantidad de threads ¿no es cierto? Que es como n medio del problema. ¿No es cierto? Claro. Pero quizá yo lo pondría en las flechas más que en los números. No sé. Sí, si te entiendo, sí. Pero, ya, a lo que quería ir es que si hubiésemos hecho un ejemplo más grande de esto, no, ahora no, en realidad, ¿para qué vamos a hacer un ejemplo más grande? Si hubiésemos hecho un ejemplo más grande, por ejemplo, un nivel más de datos, nos hubiésemos dado cuenta que en algún momento los threads que escogimos sobran en relación a lo que queda del problema. No sé si me entienden, porque el problema se va dividiendo por dos en cada paso. ¿No es cierto? Entonces, en algún momento empiezan a sobrar los threads. De hecho, a partir del tercer paso, o sea, a partir de la segunda sumatoria, ya no se necesitan todos los threads. Se necesita la mitad de los threads que definí. No sé si lo visualizan, si quieren, hacemos el dibujo, porque eso igual es importante que lo sepan. Eso se puede visualizar con un nivel más nomás de reducción. acá, por ahí. Fíjense. Tengo la parrilla. Ahí. Ahí. Y ahí. Y estos resultados llegan acá. Ahí. Entonces, ah, no, no, no hay que ver. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Se entiende? Ahí sale. Entonces, esta hora como que si fuese un problema de tamaño de ocho números va a sumar. y lo hacemos en paralelo. Y claro, ahora tendría sentido poner cuatro threads. Ignoremos un poquito los valores. Los voy a quitar mejor porque no se me confundir ya. Hay unos valores ahí que no los he puesto. Y ahora tendría sentido entonces pensar en cuatro threads. y estos threads trabajarían súper eficiente en el primer paso porque cada uno tomaría dos elementos. Pero en el siguiente paso si se dan cuenta solo se necesitan dos threads para provocar la siguiente suma. Y en el siguiente paso se va a necesitar solo un thread. Entonces eso es normal en la reducción. Eso es súper normal. Y de ahí lo vamos a ver más en detalle cuando analicemos con el teorema de Brent unas propiedades de la sumatoria que son bien bonitas. Pero para que lo tengan en cuenta ahora que en la reducción tiene un desafío en la probación paralela que es que los recursos decididos que se iban a usar digamos lo que se decidió que se iba a usar al inicio en algún momento la reducción o cada vez a medida que se avanza más la reducción empiezan a sobrar más. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio y lo que se hace cuando uno quiere lograr esto 100% eficiente es que uno no pone la misma cantidad de threads que la cantidad de que la cantidad de N medios. No sé si me entienden. Sino que le encargan un conjunto de elementos a un thread otro conjunto a otro. Entonces esto tiene más sentido cuando los problemas son de millones de datos. Obviamente este ejemplo no alcanza a manifestar eso. Pero millones de datos entonces un thread se encarga de los primeros 1000 que hay otro de los segundos 1000 así por dar algún valor de ejemplo como bloques. Entonces el primer nivel el primer nivel son como bloques de suma pero a partir del segundo nivel empiezan estas sumas así como las que hemos visto ahora que son los resultados de los bloques y empiezan a sumarse así. Ya. Y ahí con bueno eso con aprovechemos de guardar esto a ver dudas con esta parte chicos Todo yo por acá ¿Todo bien? Vale Qué chico este problema tiene medio mal los tamaños ya está vamos bien acá esto es map reduce reduce ahí y lo vamos a exportar igual a a png vamos a cerrar acá y se los voy a aprovechar de copiar ahí en el curso ahí queda ya chicos entonces lo que lo que queda por hoy día es comenzar a ver el producto matrice que ese sí que es importante es que importante lo que podríamos hacer es que ya que ahora viene como el cambio de tema no sé ahora hagamos mejor el descanso ya y nos juntamos juntémonos a las 7 7 5 20 minutos ya chicos nos vemos entonces en 20 minutos más ok ya no gustan nada nada gracias sí eso gracias gracias Rodrigo para editar era tab y y no más solo y solo y y para guardar y para guardar tienen que estar en modo escape aprieten escape y dos puntos así como muestro ahí abajo dos puntos y doble B ah ya gracias aguante bien igual estoy con de a poquito acostumbrando a ver que bueno que bueno se están animando ahí podemos hacer quizás la a ver quizás el otro lunes podríamos hacer una un un pequeño lab de B si quieren les puedo enseñar algunas buenas prácticas iniciales ya ya sí y entonces y ya hay que ocupemos este tiempo en dejar claro el problema que es multiplicar matrices y como lo vamos a hacer en paralelo a ver si encuentro mi imagen y así aceleramos un poquito a ver déjame ver algo a ver voy a buscar alguna hay unas imágenes que son bien claras ya este este yo creo esta imagen está súper buena ya entonces nosotros en el producto matrices que es una matriz A por una matriz B nos da como resultado una matriz C eso se puede dibujar de esta manera yo me acuerdo que en las clases de álgebra lineal así era como el profesor la dibujaba y encuentro que es la manera más cómoda de entender el producto matriz C porque si uno pone D al lado de A como que no quedan alineadas no convergen las líneas al lugar donde hay que llegar el cálculo entonces de esta forma ustedes pueden ver que cada celda de la matriz resultante es un cálculo que consiste en varias operaciones ¿se dan cuenta? es la fila por la columna correspondiente ¿cierto? y esa fila y con esa columna las que corresponden son las que vienen de las mismas coordenadas que define C entonces no sé supongamos que tomamos este valor que es la tercera fila ¿ya? la tercera fila de C se usa como información para tomar la tercera fila de A y como es la tercera columna de B también se toma la información como la tercera columna de B ¿ok? y lo mismo para el rojo entonces fila por columna es un proceso de reducción de hecho como lo que había comentado Rodrigo y si se fijan pero viéndolo más de lejos todos los resultados de C es como un proceso de map ¿no? entonces hay un proceso de map que usa muchas reducciones pequeñitas entonces ahora de parte de ustedes me gustaría que me digan alguna idea de cómo calcular esto en paralelo ¿dónde está ¿dónde está la independencia en los cálculos? ¿la independencia total? en la misma fila no sé como en el fondo las flechas que se ven ahí el rojo y el azul son operaciones independientes ¿sólo una fila? ¿columnas también? ¿columnas también? ¿cierto? de hecho de hecho eso nos lleva a concluir que en realidad lo que es total que ¿qué cosas son las independientes? o sea cada resultado acumulativo de la celda de la materia resultante es independiente correcto eso es el final la conclusión del análisis que lo que dice Alfredo ¿ya? que cada celda de C puede ser calculada al mismo tiempo que se calcula todas las otras celdas de C no hay ninguna necesidad de que una celda esté esperando a la otra ninguna necesidad eso sería una restricción que uno pondría por gusto pero no hay ninguna necesidad todas las celdas de C se pueden calcular al mismo tiempo entonces eso nos da la primera idea de que vamos a situar nuestros threads vamos a mapear a mapear nuestros threads en la matriz C ¿se dan cuenta? vamos a concentrarnos en el fondo en el en la matriz resultante ahí vamos a ubicar nuestros threads y desde ahí ellos van a van a obtener los operandos que necesiten para cada uno calcular su celda a la que se le asignó ¿ya? ese es el el principio del que va detrás de todo de todo el comienzo de la idea del paralelismo del producto matriz eso afortunadamente para ustedes está hecho está hecho esta parte está hecha ¿ok? ¿qué qué significa? que el grid se creó con la cantidad de bloques necesarios para cubrir el tamaño de n por n en una matriz entonces supongamos que acá si el grid hubiese sido de tamaño 2 disculpen si el bloque hubiese sido de tamaño 2 por 2 bloque así de 2 por 2 así ¿cuántos bloques se necesitarían en esta lógica del grid? ¿si la matriz es de cuánto? si los bloques son de 2 por 2 ¿cuántos? ¿de qué tamaño tendría que ser el grid en este ejemplo? 4 por 4 4 por 4 ¿el grid? no creo que estoy confundiendo con el tamaño de a ver piensen bien si el si el bloque si el bloque supongamos que es de 2 por 2 esto es un ejemplo un ejemplo el juguete si el bloque fuese de 2 por 2 ¿cómo sería nuestra estructura grid? la grid se habla en bloques ¿debería ser 2 por 2 igual? 2 por 2 también ¿ok? 2 por 2 como lo dice Rodrigo habría un bloque acá de 2 por 2 después faltan falta todavía acá en una parte para llenar para el lado en X entonces habría que poner otro bloque de 2 por 2 así como una ventana ¿ok? con un marco que no lo podemos acomodar a que sea ahora de 1 por 2 eso no lo podemos hacer ya decidimos que es de 2 por 2 y nos tenemos que arreglar la situación con puros bloques de 2 por 2 no queda otro entonces habría otro bloque de 2 por 2 que se pasa y después abajo otro de 2 por 2 y después otro de 2 por 2 quedan al final una estructura de grid que también coincidentemente es de 2 por 2 pero en bloques para ver a ver para que no se vayan a confundir si hubiese sido de si hubiese obtenido un bloque de 3 por 3 y también lo podemos haber escogido un bloque de 3 por 3 ¿de cuánto se ha quedado el grid? de 2 por 1 de 2 por 1 correcto correcto sí ¿ya? y bueno se puede haber escogido un bloque de 4 por 4 y por supuesto que es uno solo ¿no? y incluso se pasa este ejemplo es tan pequeño que obviamente no alcanza quizás a cubrir las situaciones extremas pero algo importante que les puede venir como duda es como una pregunta para ustedes mismos como ya y si uno está escogiendo el tamaño de bloque ¿por qué uno mejor escojo un bloque gigante que cubra todo el problema y se acaba el cuento ¿cierto? y me ahorro muchos problemas no se puede no se puede por limitaciones técnicas el bloque lo máximo que puede ser de grande es de 1024 threads dentro solo 1024 ustedes podrían pensar quizás que es un montón 1024 threads pero hay que pensar que el modelo de programación en CUDA asigna por lo general ¿no? asigna un thread a un dato ¿ya? entonces en fondo tienen que pensar que un bloque de 1024 threads sirve como para atacar un problema de tamaño 1024 que es pequeñísimo en muchas áreas de la ciencia la tecnología es un tamaño de juguete ¿no es cierto? uno necesita millones tamaño de millón por ahí para que salga algo interesante entonces por eso es que se necesitan muchos bloques aunque uno esté escogiendo el tamaño máximo de bloques ¿ya? y acá en este caso como son bloques de dos dimensiones se escogió que van a ser bloques de 32 por 32 que eso da justo el máximo 1024 ah sí eso está está acá no había entendido bien hay que sacar la raíz cuadrada ah ya no sí acá está el puro lado ¿ok? por lo general se piensa siempre así en el como en el lado ¿no? lo mismo para referirse a los tamaños de las matrices usualmente el n el n de la matriz se ocupa como para referirse al lado y asimismo por el tamaño del bloque como por el lado después se multiplica al cuadrado en el lugar donde corresponde sí por eso había entendido pensé que se refería al lado en el 1024 pero después entendí que hablaba de algo chico entonces dije no entonces el 1024 tiene que ser el total sí eso el total claro el total del bloque sean las dimensiones que esté ya sea una caja una matriz una línea el total de 3 dentro tiene que ser 1024 ¿ok? como tope ¿ya? eso es algo importante de hecho en 3D aparecen muchas limitaciones partiendo de que 32 es un número súper bueno en GPU 32 de la como 32 que sea cada dimensión del bloque 32 es algo bastante bueno por cosas que más adelante las vamos a ir viendo como para ir de a poco vamos dosificando la información pero en 3D 32 por 32 por 32 da un número mucho más grande que 1024 de hecho da de hecho 32 por 32 ya da 1024 entonces es como 124 por 32 sería como 32.000 y algo el tamaño del bloque y no es soportado entonces para tamaños en 3D a veces hay que hacer cajitas que no son regulares así como 8 por 4 por 4 cosas de ese estilo 8 por 8 por 4 ya no me acuerdo de esa altura los tamaños soportados pero no son en fondo o 16 por 8 por 8 algo así ¿ya? esa fue un poco la idea 1024 al tope y hay que respetarlo cuando uno se pasa eso sale un error entonces acá como igual que la otra vez se se calculó así de manera genérica la expresión genérica que se ha empezado a repetir siempre por cada dimensión se puso cuántos bloques en cada dimensión se necesitan y ahí se forma el volumen del grid y cuando no se ocupa una dimensión se pone 1 en este caso es la z si la ponen 0 se hace todo 0 ni siquiera sé si va a ejecutar pero piensen que es como un volumen entonces tiene que el producto de las tres coordenadas tiene que dar algo útil ¿ya? por eso que no puede ser 0 eso y si se dan cuenta acá el código está preparado para llamar al kernel matmul pasándole todo lo necesario el largo de la matriz la matriz A la matriz B y la matriz C y está comentada la del ejercicio 2 entonces ustedes cuando hagan el ejercicio 2 comentan la primera descomentan la segunda y prueban y la medición de tiempo ¿ok? la sincronización todos los prints que vienen para abajo todo eso se están encargando de que en el fondo ustedes hacen el algoritmo que funciona y sale el resultado como corresponde ¿ya? entonces está bastante cómodo ya ahora vamos entonces ¿sí? en la línea la línea 97-98 ¿cuál va primero? la 97 no ah usted está corriendo en la línea 98-99 ¿cuál dijo que? ah ¿acá va? ya a ver ponme un comentario mejor este es el matmul básico o ejercicio 1 en el fondo y acá abajo es matmul avanzado con caché ejercicio 2 ahí está ¿vale? después ustedes si quieren lo hacen más inteligente lo pueden hacer con un if con un argumento extra if es argumento 1 si es 0 hace el que corresponde tienen su propio setting ahí también lo pueden hacer ¿ya? yo suelo hacer eso como hacer un setting que va pasado como argumento entonces así no hay que andar compilando de nuevo va a ser un cambio y es mucho más cómodo ya eso entonces nosotros ahora junto a este rato que queda hagamos el matmul básico sabemos entonces que hemos recibido hemos recibido el kernel trae intrínsecamente por dentro un grid con varios bloques de dos dimensiones cada bloque tiene su coordenada bien definida cada thread tiene su coordenada local bien definida esos son atributos que se pueden sacar en cualquier momento entonces el id del bloque es bloc idx.x acompañado del valor bloc idx.y ya eso sería para el bloque y para el thread sería thread idx.x thread idx.y ¿cierto? sería como coordenadas que ya vienen calculadas simplemente se pueden consultar accediendo a esos valores luego dimensiones ok dimensiones tenemos las dimensiones del bloque que sería block dim block dim esa es la diferencia y puede ser a lo largo de x puede ser block dim a lo largo de y también puede ser z por supuesto ahora no lo vamos a ocupar y en thread no tiene ¿por qué no tiene thread? o sea un thread ¿te caso por qué por qué la pregunta de un thread y por qué un thread no tiene dimensiones solo coordenadas? porque siempre está siempre se elige igual para todos ¿o no? ¿se divide en parte igual? no ese es el bloque el bloque el bloque tiene dim tiene id ¿pero por qué el thread solo tiene id y no tiene dim? ¿tendría sentido hablar de dimensión? porque el thread solo o sea el thread está como no se modifica está fijo está disponible el thread es como el que ¿se proyecta sobre la matriz? o sea sobre el bloque geométricamente geométricamente ¿cómo es un thread? o sea si geométricamente un block en este caso es como una matriz con varias celditas un thread geométricamente ¿cómo es? una línea nomás es como un elemento nomás ¿cierto? sí digamos no es precisamente una línea pero es como una unidad unitaria así como algo unitario ¿cierto? como un como un pixel una cosa así ¿cierto? que no que su largo y alto es como uno siempre es uno entonces no tiene relevancia su dimensión porque siempre va a ser uno y no se puede cambiar y no se puede decidir siempre va a ser uno es como que en su en el mundo abstracto es un granito del menor tamaño posible posible en la en esta abstracción geométrica en cambio el bloque si podemos elegir el tamaño porque es tiene un ancho un alto en cantidad de threads ¿no es cierto? entonces estamos claramente estamos en un espacio geométrico discreto eso igual otro punto importante tenemos otro campo más que podemos ocupar que es el grid el grid es más rebuscado por ahora no lo vamos a estar ocupando le puedo adelantar pero el grid también tiene el grid tiene dimensiones griddim punto x griddim punto y ahí curiosamente no tiene no tiene coordenada ¿por qué el grid? o o le voy a poner no nomás no nomás ¿por qué no? quizás no aplica esa es la palabra más correcta ¿por qué no aplica? que el grid tenga una coordenada ¿qué creen? claro esto es jerárquicamente es como la unidad o estructura más grande que es la que contiene todos los bloques correcto sí y por eso es que no tiene ningún sentido porque él siempre va a ser como el único elemento en su categoría ¿cierto? ahí está la tablita que muestra más o menos la idea como para tener la mano mientras programamos no la puse en la jerarquía que tiene más sentido ahora que me doy cuenta pero a ver para algo están los truquitos de bim ahí a ver veamos si funciona ahí acá acá ahí 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 sí ahí está en el modo jerárquico que es mejor que es mejor que lo vean así de menos a más ya de menos a más y lo importante entonces es saber que esta jerarquía siempre va a estar presente cuando programemos en GPU ¿ya? siempre ya entonces ideas ¿cómo podemos partir? hagamos el concepto primero el concepto de los comentarios ¿cómo podríamos comenzar? el pseudo código el pseudo código claramente sí o sea lo primero es posicionar los índices correctamente sí correctamente entonces posicionar o mapear los threads esa es la primera parte que en el fondo consiste dicho de otra forma es como encontrar los destinos de cada thread ¿no es cierto? y esos destinos están en función de su ID claramente siempre participa el ID cuando ustedes encuentran el destino de cada thread eso es porque no hay otra manera de diferenciar un thread de otro ¿ya? es como que es como que le tuviéramos es como que tuviéramos puros clones pero cada uno sacó un ID distinto es la única diferencia y el desafío es ocupa esos clones para que hagan trabajo útil solamente usando su ID como información útil como información clave ya entonces para eso vamos a vamos a hacer los cálculos que correspondan pero sigamos en este mismo esquema de alto nivel primero como diseñadores del algoritmo no estamos programando todavía una vez que ubicamos los threads ¿cuál sería el siguiente paso? una vez que sabemos cada la ubicación del thread y dónde tiene que trabajar alguna idea a ver ideas de segundo paso dimensionar bueno los bloques no eso viene eso va a salir todo todo lo que tiene que ver con esto va a salir en el paso 1 ¿ok? ¿qué vendría después? ideas ideas si podemos ir iterando ¿ya? no importa si la idea puede salir quizás en varios pasos está bien igual a ver quiero que ustedes vayamos construyendo la idea todos juntos vendría es como los índices y después hacen la operación correcto sí tú dices que ahora paso 2 hacer la operación sí sí hacer el el trabajo que le corresponde ¿ya? eso es calcular su celda aquí vamos entendiendo paso 1 el thread averigua cuál es la celda donde tiene que trabajar una vez que la encuentra calcula el resultado que tiene que ir en esa celda y después solo fin termina listo ese es el único trabajo que tiene que hacer el thread es calcular una celda nada más y nosotros vamos a hacer el código necesario para calcular una celda eso es lo único que tenemos que hacer entonces vamos partamos con el punto 1 vamos a calcular los id entonces encontrar los destinos de cada thread es encontrar una posición entonces vamos a construir una variable que se llama threadid x la primera y vamos a construir otra que se va a llamar threadid y la segunda entonces en la x a ver si me pueden ayudar cuál sería la expresión para encontrar la coordenada el destino digamos que tiene que ver con la coordenada global coincide esa es la gracia del mapeo en GPU que muchas veces coincide el mapeo entre el thread y el destino del dato cuál sería esa coordenada global en x a ver ayúdenme sería la dimensión del bloque en x ya dimensión del bloque en x vale te voy siguiendo por el id de x por el id del bloque en x por el id del bloque en x correcto más el threadid en x correcto ahí hemos calculado y ahora para ahí el sería el bloque lo mismo pero los puntos x son puntos y correcto lo mismo eso eso justamente lo estaba dibujando en una hojita ah ya vale ya es lo mismo ahora vendría lo mismo pero para ahí ¿no es cierto? entonces de hecho si ustedes están programando también lo más fácil es mejor copiar la línea arriba y lo cambiamos los x por los y lo dijo alfredo ¿con qué se copia la línea? la línea ¿o se seleccionan? yo seleccionar claro seleccionar es shift b seleccionan la línea shift b ¿ok? y la línea queda seleccionada y ahí la y es como copy apretan la y copy y después donde apreten p se va a pegar la línea ¿ya? y se pega a continuación en la fila siguiente de donde está el cursor se va a pegar si yo pongo ahí copiar pegar se pega a continuación si quieren copiar antes también se puede y tiene que ser shift p en vez de p ¿ya? ya tenemos las coordenadas perfecto estamos bien ahora hay que hacer el trabajo y para hacer el trabajo entonces tendríamos que a ver los dejo ¿cuál es el trabajo de una celda genérica? ¿qué tendríamos que hacer? la del C ¿sí? el C más igual ya a ver ya a ver anda meditando así como ya ¿quieres que que escriba C? así sí que después 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 colocarlo en los índices ya ok C más igual ya A por B eso sería como el genérico así ya sí y ahí faltan los índices faltan los índices en A, B y C ya pero hay una parte que no te logré captar Rodrigo que es que te lo voy a hacer con una pregunta mejor ¿cuántas operaciones van a ocurrir en una celda? ¿cuántos más en el fondo? dependiendo de la dimensión de la dimensión ¿cierto? ¿y eso dónde lo tenemos guardado? en el grid team o sea perdón en el en realidad lo tenemos súper fácil viene aquí el N ¿cierto? entonces voy a volver a la imagen nosotros estamos parados en una celda y tenemos varios A por B tenemos el A1 1 por B1 2 tenemos el A1 2 por el B1 2 y dos se van acumulando en esta misma celda ¿no es cierto? por lo tanto lo que dice Rodrigo está bien pero son varias de esas ¿ok? entonces ¿qué podríamos hacer? no sé si me seguiste Rodrigo lo que te dije sí ¿cómo podríamos provocar esto? esto ahora tenemos el código bien preparado estamos parados en una celda genérica y tenemos que hacer la fila por la columna ayúdenme a calcular la fila por la columna ojo que igual puede haber un poquito de trabajo secuencial en un thread no hay ningún problema de hecho eso ocurre eso va a pasar o no va a pasar en función de lo que hayamos decidido hacer de nuestro algoritmo nuestro algoritmo claramente lo paralelizamos a nivel de las múltiples celdas pero el cálculo que va a ocurrir dentro de cada celda es secuencial no sé si lograron identificar eso ¿no es cierto? esa reducción que ocurre dentro de cada celda es es secuencial hemos decidido hacerlo así porque hay suficiente paralelismo con todas las celdas que hay en c ¿hay alguna idea? ¿cómo proceder con el cálculo de la celda? primero hay que hacer la variable que acumule la que va a tener el resultado al final ya hagamos una variable ahí float igual cero ya después y estoy siguiendo esto esto lo va a ser un solo o sea un solo claro un solo tres profe puso acumulador igual cero cero ¿qué? cero punto cero f eso es un float ah ok sí ya yo voy a dar algunas ideas voy a irlo por supuesto que es muy conveniente si vamos a hacer una fila por una columna y ambas son de tamaño n una fila de largo n una columna de largo n entonces pasemos por todos los elementos ya desde i igual cero claro y menor a n hasta n ya ahí y dentro vamos a hacer lo que dijo Rodrigo vamos a calcular cada con el acumulador vamos a calcular cada elemento a por b pero son varios entonces ahora tenemos que jugar con los mismos correctamente profe usted le cambió la cantidad de espacio para el tab creo que sí a usted le está haciendo tab más grande no sale un doble sí ah ya sí ahí está la intuición en el comentario acumular los términos de la fila por columna la fila por columna es como un producto punto es un producto punto hecho de la fila y la columna como vector entonces el acumulador el acumulador va a ser ¿cómo sería el acumulador? a ver a ver si me van siguiendo la idea debería ser un más igual ahí tiene todo el sentido un más igual ¿cierto? y ahora desde a ¿qué vamos a rescatar desde a? a ver debería ser el el n ¿ya? por el por el ti de i por el ti ya más el ti de x más el ti de x ¿sí? sí a ver ¿sí? ¿seguro? estoy mapeándolo ya piensen a ver tómense el tiempo nomás así no tenemos tiempo esta parte quiero que la vayan descubriendo ustedes que les va a servir mucho más piensen el rol que juega ahí en ese for ¿cierto? tiene que estar en algún lado usado bueno todo esto igual quiero aclarar para si no les resultó familiar la notación que hizo Rodrigo la notación que hizo Rodrigo se está refiriendo a esto bueno primero cuando las matrices están anotadas así usualmente uno se refiere a ij ¿no es cierto? pero nosotros estamos justo con xy que es como la notación más de coordenadas de coordenadas cartesianas entonces la y pasa a ser el rol de i y la x pasa a ser el rol de j para que no se vayan a confundir ¿no es cierto? no van a poner xy entonces x se refiere como al j y el y se refiere al i de la fila y luego la notación la notación en un arreglo unidimensional que es más eficiente se anota el ancho de la fila por i por la altura más lo que queda de lo que es menos que una fila y no alcanza a ser una fila ¿ok? de ahí viene lo que sacó Rodrigo cuando va a empezar a ser estándar acá en nuestros laboratorios que es que las matrices las vamos a utilizar como en la última notación que ah ya si me confundí eso de la que estoy acostumbrado a ver la otra notación del i j ya entonces ahí tendría que meter el el valor actual de la fila o sea el i ¿en dónde? a ver ¿en qué término? en vez del pues ya no sé es que en realidad la n es la que manda entonces yo creo que el otro el que tiene que porque falta sumar el bueno primero que todo tenemos el a falta el b eso eso falta el b sí terminemos el esquema así como sin haber puesto i y ahora tratemos de entender dónde dónde cumple su papel el i ahora el i latino me refiero el iterador el iterador justamente el valor del iterador tiene que cumplir un rol porque si no vamos a sumar el mismo término todas las veces ¿no es cierto? eso les queda claro sí se usa para o sea en realidad uno usa los TIS los usa para ir mapeando en los arreglos AID a partir del N claro lo importante en el fondo es esto mira la imagen vamos bien si nosotros tenemos un i y un j en el thread o sea sepan esto esto es importante porque se cumple igual para el problema nuestro mapeo lo hicimos en el resultado ¿no es cierto? nosotros mapeamos a la matriz resultante ahí preferimos calcular desde ahí situándonos desde ahí entonces el thread que tiene una posición i j hablemos de i j ¿ya? al final eso da igual una posición en una posición i j el par i j se está refiriendo a la celda en c sin embargo si nosotros tomamos solo el i nos está refiriendo también a la fila en a y si solo tomamos el j nos referimos a la columna en b ¿ya? entonces cuando hablamos de b y a cuando hablamos de a tiene sentido hablar de la fila de esta coordenada cuando hablamos de b tiene sentido hablar de la columna de esta coordenada que escogimos en c entonces lo que hay que hacer es que en a hay que posicionarse en la fila que es esta parte y avanzar a lo largo de la fila que sería más i ahí y en b hay que hacer lo contrario posicionarnos en la columna que sería el j y avanzar hacia abajo en las filas ahí ¿se entendió eso? sí ¿puedes ponerle el o sea la mitad de la pantalla el código la mitad del esquema para ah el tú dices esto claro cualquier parte al mismo tiempo como el windows flecha y o sea tecla super flecha hagamos eso sí entonces el i el iterador va avanzando hacia el lado en a porque lo pusimos en avanzar en la fila el j lo reemplazamos por el lo que pasa que estamos igual ocupar i no fue una muy buena decisión porque mejor ocupemos k que claro que no tiene nada que ese i con el i y j de las matrices eso quizás queda más claro entonces es k el iterador y avanzamos avanzamos tanto las filas como las columnas y y la la fila se avanza por a la columna se avanza por b y acumulamos el resultado ¿qué falta arriba después? pasar el pasar el resultado a la c o sea a la a c ¿cierto? y c en la celda i x ¿cierto? eso sería el último entonces a c y ahora sí ocupamos la coordenada completa del thread ahora no juega ningún papel el cap porque la coordenada completa del thread es justamente la celda resultante ahí ¿no es cierto? y ahí está hecho ahí terminamos el kernel ese es no es nada más que eso ah que buena como que redimensiona las dos ahí se dio en cuenta que son tres puntos importantes y de hecho se van a empezar a dar cuenta que cada vez que programemos en GPU el paso uno es obligación el paso uno es clave esta parte es única de GPU no 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 se expone por ejemplo en otros modelos de programación como el de OpenMP u otros que son de cluster pero se expone muy clarito es muy geométrico esta cosa es muy geométrica y espacial de coordenadas en el espacio en CUDA en GPU más que CUDA es GPU ok CUDA es una de las plataformas que hay para programar porque todas comparten este paradigma de la geometría de los contenedores y las coordenadas en el espacio en espacios discretos en el fondo que están compuestos de celditas porque la memoria al final es discreta claro hay que más claro sí entonces el paso uno es obligación esta es la fase de mapeo el paso dos la fase de trabajo y paso tres es como guardar el resultado o algo así como terminar el cálculo en el fondo a ver probemos si está bueno ya teníamos un error ahí esto eso sí no está considerando que todas las que las operaciones de float den como lo mismo a ver cuéntame más de eso a ver a qué te refieres es que hay veces que uno hace operaciones con float y dependiendo con cuántos dígitos se trabaje como que el resultado se queda se queda como cortado en un lado ya tú dices como que es complicado comparar dos float y decir que son iguales totalmente cierto lo que dice el Rodrigo y de hecho veamos cómo está hecha esta función mira ya afortunadamente afortunadamente se consideró lo que dijo Rodrigo y fíjense que no se está comparando si es que el C es igual o distinto al C-gold sino que se están restando y se está viendo si son menores a una tolerancia eso es a lo que tú te referías ¿cierto Rodrigo? sí porque claro uno puede ser como 3.1415 y el otro puede ser 3.14151 y eso es como el 0.0001 de diferencia que en porcentaje es mucho menos incluso que el 1% error y eso ya se considera que son exactos ojo que ese error numérico no implica que sea un error en el algoritmo tienen que saber desde ya que float genera resultados distintos en la manera en el orden que operan los operandos es decir si ustedes hacen A más B y luego más C les va a dar distinto que hacer B más C y luego A en muchos casos pero distinto por ese orden de decimales no así como un error una diferencia grafal que va a ser que se caiga un avión por haber sumado distinto no simplemente unos mínimos decimales de diferencia pero que les impiden a ustedes comparar como cuando comparan dos enteros que es con igual y con distinto no pueden comparar así tienen que comparar con una tolerancia a error eso es algo importante al final entonces las operaciones con float y con double no son conmutativas en el fondo y tampoco permiten asociatividad sobre todo la asociatividad creo que es más importante más que la creo que que sean conmutativos posiblemente si son conmutativos A más B igual B más A pero el A más B más C es la asociatividad donde cambia ese es el problema ya entonces veamos si esta cuestión funciona a ver como era que estábamos lanzando el programa por ejemplo con 512 nuestros bloques son de 32 por 32 lo hizo y ahora pasó pasó ok y si se dan cuenta demora bien poquito demoró medio milisegundo tenemos un valor más grande a ver bueno todo depende de la tarjeta que tengan ok de hecho se demora más lo que van a empezar a notar que se demora mucho más en verificar que en calcular porque en verificar está haciendo el cálculo a mano en CPU es como que está comparando con el mismo CPU el mismo tiempo ok si demora un buen rato ahí o lo voy a cortar pero yo no estoy a ver ¿creen que está correctamente bueno o le falta algo? 128 funciona con 64 funciona 32 funciona solamente que la imprimió porque tengo un código que dice que si es menor o igual a 32 imprime la matriz completa ¿está bueno completamente o le falta algo ¿creen ustedes? ¿creen ustedes? ¿creen ustedes? limpiar memoria eso está ¿verdad? puede que no esté a ver no está pero ya pero como el programa terminaba se limpiaba la memoria igual ok pero ojo que no está lo que dice Rodrigo es cierto que faltó el free como eso es una buena práctica de programación aunque el programa se esté terminando en la línea siguiente es bueno acostumbrarse a hacer el free el free de los punteros de la memoria liberar la memoria pero yo me refería a un problema de que a una posibilidad de que el resultado pueda estar saliendo malo en algunos casos o que se pueda caer el programa vamos a probar algo a ver ¿qué pasa si yo lo tiro con 80? ¿qué va la escoba? ¿qué creen que puede estar pasando? si yo lo tiro con 96 capaz no está verificando que está intentando buscar más elementos está haciendo un cementation for que está buscando más elementos de los que hay eso es justamente por eso que yo al comienzo estaba tirando puros múltiplos de 32 a propósito me parecía raro si yo tiro 129 posiblemente se caiga a ver no se cayó porque a veces algunos errores de GPU no se caen pero el resultado fue totalmente erróneo ¿ya? ahora el no se cayó es que tiene como una letra chica en el fondo que es que en verdad se cayó el kernel el kernel terminó con un con un mensaje con un código de error pero el código en C tiene la opción de ignorar ese error y seguir no se si me entienden y por supuesto que después el error se va a propagar en algún momento en alguna parte se va a manifestar aquí se manifestó al momento de verificar entonces lo que hizo Rodrigo no estamos manejando los casos de borde los casos de borde en este caso serían las situaciones donde n no es múltiplo de el tamaño de bloque escogido que es 32 ¿cómo lo solucionamos? a ver así algo bien sencillo a ver ¿qué se le ocurre? condicionando la operación antes de que empiece el for habría que condicionarlo correcto solamente eso ya o sea a ver dictame la condición ¿cómo sería? si si ti de x y ti de y son son menor que menor que n ¿ya? eso es como el caso positivo si el caso favorable si es que están dentro del dominio del problema entonces se hace el cálculo de lo contrario no sé no sé no sé qué ocurre más si va a ocurrir el caso favorable o el caso desfavorable como para cambiar el sentido del if pero revisémoslo si es que x está dentro de n es de 0 a n-1 y y está dentro de 0 a n-1 que es justo lo que tiene que pasar y tiene que cumplirse con los dos uno de los dos puede pasarse entonces podemos calcular lo contrario se lo va a saltar y el thread va a ser un thread totalmente innecesario es como un thread que no debe haber existido pero existió simplemente para no tener que enredarnos tanto ¿se entiende? si se dan cuenta algunos threads van a hacer este cálculo como que van a mapear para darse cuenta después de que en realidad nunca hay una brecha o nada pero menos mal que son poquitos si hubiesen sido mucho hubiesen sido un overhead considerable así que veamos ahora si funciona ahora si está bueno está correcto se va a cualquier valor y ustedes pueden tener valores bien grandes ahora ya necesito poner múltiplos de nada 30.000 ¿podría mostrar cómo corrigió el if? ahí ahí está el if el if en la fase 2 la fase 2 está condicionada la 2 y la 3 todo el trabajo está condicionado dependiendo de la coordenada que saque su thread esa es la manera de que ustedes se enteran si un thread está fuera del problema ¿se me está entendiendo? si vale yo al menos ya importante que vayan trabajando en esto y repasando practicando probando ya ya pues chicos ahora lo que yo quiero que les va a ser ahora yo necesito que ustedes ahora pasen como por un esto va a ser medio malo pero créeme que es por su bien hay que pasar por un pequeño periodo de sufrimiento yo los dejo a ustedes solo trabajando ya porque ahí es donde ustedes aprenden de la mejor manera créanme ya porque guiándolos es el inicio que es necesario yo los guío al inicio después los tengo después los tengo que son hay que sacarle la ruedita a la bici ¿cierto? ahora se las sacamos está bien ¿ya? entonces ustedes yo quiero que hagan ahora la versión con caché la versión con caché al comienzo puede que asuste pero no es nada más que esto ¿ya? es que yo quiero que ustedes ocupen un tipo de dato que es shared ¿así? y ustedes pueden crear un arreglo ahí entonces mi arreglo voy a crear algo arbitrario ahí y va a ser un ah me equivoqué acá el tipo de dato por ejemplo puede ser float entonces estoy creando una caché para las matrices las caché no pueden llegar y tener un valor un tamaño de n por n sería como súper así como súper patúo no se puede como que las cachés tienen tamaños chiquititos entonces lo que sí podemos hacer es crear algún algún tamaño pequeño constante y la pista que yo les doy es que piensen en los tamaños de bloque ok entonces se llega a un sub size claro piensen en el block size 2D algo así vaya empezando en algo así ahí entonces esto podría ser y de hecho ahora llamémoslo como caché caché de A y pueden crear varias así caché de B caché de C ok y y bueno a ver déjenme ver si la de C tiene sentido la de C en realidad no tiene mucho sentido ya ahí vean si quieren respetar el patrón en todo la pueden ocupar pero si no veo que que si no lo ocupan hay una manera de que quede bien hecho también ya ah no es más fácil ocuparla ya es más de las dos maneras se puede hacer pero ocupándose una caché en C también es más fácil entonces ahora estas son matrices pequeñitas piensen de 32 por 32 y ustedes pueden estar lanzando un problema de 30.000 por 30.000 estas cachés importantes y esta parte es súper importante que la entiendan que es que está el dibujo que teníamos antes acá que esas cachés existen una por bloque ok o sea por cada caché que ustedes escriben como variable por cada variable shared existe una instancia de esas por bloque ¿qué quiere decir? que existe una caché A caché B caché C en el bloque 0 existe una caché A caché B caché C en la en el bloque 1 y así en el bloque 2 y bloque 3 es decir que es muy distinto definir esto es muy distinto decir eso que decir eso en base a lo que les acabo de decir ¿cuántas cuántos arreglos algo habría en esta en esta versión la línea 40 ¿cuántos hay por bloque? ¿ahí sería uno para todos los bloques? en el del 40 no ahí sería uno por cada thread ok sí uno por cada thread es como es como un thread creando su variable como lo que hicimos acá arriba cuando creamos el acumulador aquí ah ya ya sí que lo está diciendo el revés y en cambio el share ya ya eso Rodrigo se refería al share entonces entendí que es uno por bloque que quiere decir que un thread podría molestar a otro thread a través de ese arreglo pero la gracia es que en realidad cooperen ¿ya? o sea ahora tienen algo compartido ya no son puras variables únicas tienen algo compartido y lo importante es que como es por bloque ustedes pueden ocupar una instrucción que se llama sync threads y ustedes pueden sincronizar los threads entonces aquí voy es que si ustedes hacen algún trabajo en el arreglo compartido pueden después controlar una barrera poner una barrera y controlar que todos los threads esperen ahí como para que todos esperen al último y terminan todos y una vez que todos se encuentran aquí continúan haciendo su trabajo que podría ser otro cálculo sobre el arreglo compartido pero que necesita tener los resultados antes no sé si me entienden entonces es como una barrera que los espera a todos sí entonces mi consejo es que piensen en cómo hacerlo y la pista que les puedo dar también es que busquen bueno pueden buscar también un poco en documentación internet por supuesto se pueden basar ahí en información pero lo importante es que lo entiendan la vida de envidia lo sirve en papel lo sirve en bandeja cómo trabajar con el chat sí ya aquí lo importante es realmente que entiendan y que puedan de hecho el laboratorio incluye más preguntas se dan cuenta ah no este no incluía más preguntas el de OpenDB incluía varias preguntas pero acá acá podríamos agregar otra pregunta como para que sea más interesante que es que estudiar qué tamaño de B6 entrega mejores resultados ¿cierto? para que hagan algo ahí de medición esto podría ir antes en realidad entonces así se quedan con la mejor versión una vez que encuentran su mejor versión del algoritmo su mejor configuración se ponen a comparar con OpenMP ya tanto ahora viene algo importante tanto la versión como GPU como la versión CPU del laboratorio van a requerir que ustedes entiendan una cosa que se llama un concepto que se llama así se llama Blocked Matrix Multiplied y yo para eso les dejé bueno importante aclarar que en el caso de la GPU se va a ocupar manualmente una caché en el ejemplo de la CPU que está en la otra carpeta la caché se va a utilizar de forma automática solamente porque ustedes hicieron el proceso en bloque ya y yo para eso les dejé unos documentos que están en la otra carpeta a ver acá lab matmul y está acá entonces ahí hay dos PDF que le pueden echar un vistazo y también pueden por supuesto buscar en internet Blocked matmul en GPU como es a mí lo que me importa al final es que lo entiendan que después si en el futuro tienen que hacer un matmul con caché sean capaces ya pero para eso yo les recomiendo que traten de pasar por esas fases de trabas es súper importante vivir vivir esas fases ya que ahí es donde van a aprender cosas que de otra manera son difíciles de aprender ya eso chicos eso sería por hoy día entonces esta sería la actividad que que va a ser con entrega para la otra semana y pueden trabajar en parejas la dos una consulta lo que me gustaría sería mantener el estilo de los reportes por email ¿ya? yo tengo una consulta en la de actividad de OpenMP ¿ya? ¿a qué se refiere a sin modificar la estructura de las matrices? revisemos a ver ah no actividad en la en la en la en la en la en la carpeta en esa hay unos textos en los pdf que hablan del blog Matmore sí ya acá sí ya en en la pregunta uno dice implementar la multiplicación de matrices por bloque sin modificar la manera que se están en la manera que se están representando las matrices en el fondo sin editar eso o sea sin editar el hecho de que son matrices que se acceden de la de la manera que les comentábamos que era n por i más j lineal lineal claro y que está todo contenido en un segmento continuo de memoria la matriz claro son matrices como aplanadas como sí eso sí sin cambiar eso porque ahí donde van a extraer es súper importante mantener eso porque puede llegar a una conclusión totalmente errónea por ocupar otro tipo de estructura de matriz ya entonces la primera pregunta se hace la versión secuencial en la segunda se hacen mediciones y en la tercera se paraliza lo que se hizo en la primera sí justamente y van a ver que en el código está hecho el matmul clásico como el que uno hace en clase está hecho ya se los dejé hecho incluso se los dejé paralizado ese matmul que está ahí hecho ese va a ser su contrincante ustedes tienen que ganarle ese matmul con la actividad ¿vale? ese es el objetivo ganarle en tiempo tienen que demorar menos que ese matmul ese es el desafío de la versión CPU y después cuando ya tengan las dos hechas comparan después entre los mejores de cada uno GPU, CPU y me hagan un pequeño resumen en un email y me juntan las imágenes que corresponden ¿ya chicos? ok ya entonces estamos por hoy día con la actividad con la actividad con la actividad con la actividad Gracias por ver el video.